Cristina Jones de Punta del Diablo Hace 14 meses desapareció Cristina Jones de Punta del Diablo. Ella tenía 78 años y vivía sola desde que se había separado de su marido. El día de su cumpleaños, en 2018, sus hijos la llamaron, pero atendió a un hombre que dijo ser el casero, aunque ellos aseguran que Jones no tenía casero. Diciendo que estaba cuidando la casa y los perros de mi madre, pues mi madre se había ido a Punta del Este a visitar a mi hermana. Dijo que le había dejado en la terminal de ómnibus a las 10 de la noche un 16 de junio. En invierno no salen ómnibus de Punta del Diablo a las 10 de la noche para Punta del Este. Para Rabeca, el autodenominado casero tiene el mismo proceder del que hoy está formalizado por la mujer norteamericana. Tienen características muy similares, misma edad, mismo modus operandi. Entonces, la verdad que creo que hay una forma de hacer las cosas muy parecida. Quizás es amigo, conocido, no sé. El hombre declaró como testigo, pero quedó suelto por falta de pruebas y actualmente viviría en la Esmeralda. Mientras la familia Jones consultó a diversos videntes. Aquí este pache, que mi hermano fue, habló con él, le llevó una prenda a mi madre, dijo, está enterrada ahí cerca de la casa y tapada, veo que está tapada con leña, con madera, hasta eso es igual. Rabeca felicitó al fiscal Jorge Vaz por la rapidez con que aclaró el caso del homicidio en la norteamericana en Rocha. Él quiere que trabaje en conjunto con la fiscal del caso de su madre, Fleitas, porque ambos hechos tienen coincidencias. El propio Vaz fue consultado sobre el tema. Eso también va a ser parte de la investigación que ahora también, si bien la iniciamos hace dos días, ahora va con más fuerza a continuar y también vamos a investigar ese punto.